Hemos venido por un motivo de que mi mamá estaba con mucho dolor en el estómago y vomitaba y por eso le hemos traído de emergencia. Que tiene cálculos en la vesícula, tiene barro y de repente alguna obstrucción en el colédoco. Porque pensábamos que era una úlcera que estaba molestándolo, pero nos dijeron que ese diagnóstico. Hay que confiar en los doctores, que son muy buenos acá y que nos atienden bien. Se trata de una paciente de 70 años que proviene de una zona urbano marginal que acudió al Hospital Regional de Cajamarca con un cuadro de litiasis vesicular o cálculos en la vesícula acompañado de un cuadro de pancreatitis aguda biliar, que es la inflamación del páncreas producto de la impactación de cálculos en los conductos biliares y pancreáticos. Asimismo, luego de sus estudios en una ecografía y unas pruebas hepáticas, se diagnosticó que el colédoco estaba dilatado y que contenía microlitiasis o barro en el conducto colédoco. Es así pues que la paciente se ha determinado realizarle un procedimiento que se llama CPRE, colangiopancreatografía retroalendoscópica, que es un estudio de endoscopía mínimamente invasiva, que consiste en explorar los conductos biliares y pancreáticos y de esta manera poder solucionarle el problema extrayéndole los cálculos a través de una pequeña incisión en el intestino que se llama papilotomía y a través de unos accesorios especiales que se llaman canastillas y balones de extracción. Se procede pues a extraer los cálculos de los conductos biliares o del barro o de la microlitiasis en este caso, que fue la causa de su cuadro doloroso abdominal y que ameritó realizarle el procedimiento. Es así pues que se ha realizado el examen, la CPRE o colangiopancreatografía retroalendoscópica y con todo el equipo técnico del hospital en esta oportunidad hemos podido estar mi persona con el doctor Martín Albán, el doctor José Rojas Neira que es el anestesiólogo, la licenciada Doris y todo pues el equipo de endoscopía y del hospital regional de Cajamarca. Es así que se ha realizado el procedimiento y ha salido exitoso.